¡Hola señoras y señores! ¡Esa hora es linda! ¡Esa hora es linda, hermosa linda! ¡Porque nadie se juega en la vida! ¡Acaba el corazón en la cancha! ¡Y ahora, 11 metros 2 a paso! ¡Dos actores para oficina! ¡Todo esto! ¡En el concurso del Estadio Nacional! ¡La pelota la va a jugar! ¡La espada de Chile! ¡Vamos Matías! ¡Está para Chile! ¡Está para Matías! ¡Mira el cielo! ¡Mira el cielo Matías! ¡Mira el cielo! ¡Aparece Matías Romero! ¡Entre los tres palos! ¡Acá está Matías! ¡Está! 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 ¡Gol! ¡Chino de nuevo! ¡Matías Fernández va a clavar arriba! ¡La puso donde no llega el torneo, mi amigo! ¡Es el primer final para Chile, señores! ¡1-0 arriba Chile! ¡Toda la sentida! ¡El lanzamiento de penales! ¡Le pegaste! ¡Lindo! ¡Le pegaste! ¡Esquisito! ¡Le pegaste finito! ¡Matías Fernández! ¡Es un gol BCI! ¡Es un nuevo servicio BCI accesible! ¡Que más lo diga! ¡Lionel Messi para Argentina! ¡Messi! ¡Mira, mira! ¡Aca está Messi! ¡Once metros, doce pasos! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Está Messi! ¡Es un sistema de compañeros en el Barcelona! ¡Lo conoce Claudio! ¡Vamos Claudio Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos Claudio Andrés! ¡Vamos Claudio Andrés! ¡Vamos Claudio Andrés Bravo! ¡Vamos Claudio Andrés! La joya del equipo es uno solo, joyas balón desde siempre, las joyerías de Chile. Segundo penal para Chile, lo va a ejecutar Arturo Vidal. Se viene el Rey Arturo, vamos Rey Arturo, acá está Vidal, acá está Arturo Vidal, arco sur del estadio, arco sur del estadio, todos los mirados hacia el arco sur del estadio nacional. Esto se define por penales, señoras y señores, Chile se acudió a la vida, dejaron el corazón en la cancha. Acá está Arturo Vidal, 11 metros, 12 pasos, 2 actores para una serie, está, 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 ¡goooool! ¡Gol! ¡Gol! El Rey Arturo no podía fallar, no podía fallarle a los 17 millones de chilenos, todo lo que está representado por el voto. Arturo Vidal, el Rey Arturo, le pega sobre el pasado, nada, el cáncer, el toque de Romero, 2 para Chile, 1 para Argentina en los salientes penales. El PSI hizo como servicio PSI, accesible. Con el segundo penal argentino, Gonzalo Higuaín, el número 9 frente a la pelota. Higuaín, el Pipe Higuaín, vamos Claudio Andrés Bravo, vamos Claudio Andrés, acá está Bravo, el Pipe Higuaín toma distancia, Claudio Bravo se lo perdió, se lo perdió el Pipe Higuaín, se lo perdió el Pipe Higuaín, se lo perdió el Pipe Higuaín, se lo perdió el Pipe Higuaín. El Pipe Higuaín, estaba cuidando el zapito listo, que estaba cuidando, se lo perdió el Pipe Higuaín, se lo perdió el Pipe Higuaín. Tercer penal para Chile, está frente a la pelota, acomodándola en el punto penal con la número 20, Charles Aránguiz. Sí, por arriba del travesaño, la pelota, estos sí que son por la piedad, tomar la delantera, tomar la delantera, además iniciando, te da muchas chances. Si es gol, Chile tiene muchísimas chances. Acá está Charles Barrio Aránguiz, vamos Charles, vamos Charles Aránguiz, dos actores para una escena, 11 metros, 12 pasos, todo el programa del Pipe Higuaín. Está, 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 está el gol. ¡Gol chileno! Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red. Mató, 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 mató. Le llenaste con alma, con pasión y confía también. Fabio Costado de Romero y la pelota dentro de Arco. Tres para Chile, tres para Chile, uno para la Argentina. Otro gol de BCI, sus servicios BCI accesibles. El tercer pedal para los argentinos está en los pies de Eber Banega, el número 18. Banega le va a pegar, Banega le va a pegar, Banega le va a pegar, Banega está preocupado, vamos, 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 vamos. ¡Ah, está, 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 está. ¡Increíble! ¡Lo estamos soñando en verdad! ¡Eres notable! ¡Eres brillante, señoras y señores! ¡Eres entre otro planeta, papá! ¡Notable, brillante, rutinante, Claudio Tres, bravo! ¡No fallas nunca! ¡Eres, eres extraordinario! ¡Eres brillante, señoras y señores! ¡Colosal! ¡Magistral, atrapado de Claudio Tres, bravo! ¡Es de otro planeta, señoras y señores! ¡Caudio Tres, bravo! ¡Nuestro capitán, el más grande de todos! ¡Viene el último, viene el último! ¡Atención, Ernesto Díaz Correa! ¡Puede ser esto el último para Chile! ¡Hay dos pelotas de gol! ¡Hay dos pelotas de gol para Chile! ¡Vamos, Alexis! ¡Acá está Alexis Sánchez! ¡Vamos, Alexis! ¡Vamos, Alexis Sánchez! ¡Vamos, Alexis Sánchez! ¡Está, está, está! ¡Vamos, Alexis! ¡Sí, gol! ¡Gol! 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 ¡No mal de Alexis Sánchez, señoras y señores! ¡Pelote, pelote, pelote! ¡Mato, mató, mató! ¡Por fin! ¡Ena hora o nunca! ¡Ena hora o nunca! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Sin el campeón de la Copa América, señores! ¡Qué tremendo evasión! ¡Por Dios que no se hacía falta! ¡Y gracias, Dios mío, por ser testigo y vivir un mundo maravilloso para Chile! ¡Lo estamos soñando, en verdad! ¡La Roja Linda no le debe nada a su historia! ¡La Roja Linda no le debe nada a la historia, señoras y señores! ¡Somos campeones de la Copa América! ¡Tenían hambre de gloria! ¡Celebran, disfruten, festeje! ¡Esta noche es de alegría de todo el pueblo de Chile! ¡Y los chilenos repartidos por el mundo, señoras y señores! ¡Lo estamos soñando, en verdad! ¡Por primera vez en la historia le ganamos a la Argentina! ¡Y somos campeones de la Copa América! ¡Somos campeones de verdad! ¡Ya no nos van a decir que no hemos ganado nada! ¡Ahora ganamos un título! ¡Ahora somos de verdad! ¡Chile campeón de la Copa América! ¡Estos muchachos se lo merecen, señoras y señores! ¡Este momento lo he soñado y lo he esperado toda la vida! ¡Lo he esperado y lo he soñado toda la vida, señoras y señores! ¡Ya no tengo garganta, pero somos felices todos los chilenos! ¡Con este golazo de Alexis Sánchez que cerró los lanzamientos penales! ¡Viva Chile, mierda! ¡Lo estamos soñando! ¡Es verdad, papá! ¡Somos campeones de América! ¡Proche de oro en el Estadio Nacional a través de los lanzamientos penales! ¡Con el aire libre en cooperativa! ¡Vemos historia! ¡Ante 47 hinchas! ¡Pato Muñoz, Toño Prieto! ¡Chile campeón de América! ¡Chile campeón de América! ¡Cuánta ilusión había en estos jugadores! ¡Ah, y son años! ¡Son años con una enorme mochila en la espalda! ¡Y este grupo con calidad! ¡Porque primero puso calidad durante un largo proceso con un tabaco de un enfermo de la pena como es San Paoli! ¡Con jugadores extraordinarios de una generación bendita! ¡Porque los Vidal, los Sánchez, los Aránguiz no nacen, los Medellos, los Dragos no nacen aquí! ¡A cada rato como allá, como al otro lado de la cordillera donde nacen siempre! ¡Aquí cuesta más! ¡Aquí es mucho más difícil! ¡Y por fin cuajan algo! ¡Por fin cuajan este título maravilloso de la Copa América! ¡Celebré Chile! ¡Se lo regalan estos muchachos extraordinarios! ¡Se lo regala esta selección! ¡Y qué fiesta se viene, señores! ¡Quiero destacar que...